Quizás para ti esto de los dos Lo que me parece que te interesó fue solo el dinero Para mí está claro que yo te brindé Un amor sincero Pero ya no más, pero ya no más se acabó este juego Contigo no más, contigo no más te digo hasta luego Que te vaya bien, que te vaya bien con tu nuevo dueño Y ojalá no vuelvas suplicando amor Porque ya no quiero Don Ramírez, déjala que sufra Quizás algún día escuches por ahí Que me volví un perro Que ando por la vida destrozando amores y cariños buenos Eso me volviste, eso me enseñaste cuando fui tu juego Pero ya no más, pero ya no más Me cansó tu juego Pero ya no más, pero ya no más se acabó este juego Contigo no más, contigo no más te digo hasta luego Que te vaya bien, que te vaya bien con tu nuevo dueño Y ojalá no vuelvas suplicando amor Porque ya no quiero Pero ya no más, pero ya no más se acabó este juego Contigo no más, contigo no más te digo hasta luego Que te vaya bien, que te vaya bien con tu nuevo dueño Y ojalá no vuelvas suplicando amor Porque ya no quiero ¡Gracias! ¡Gracias!